El casi, tu sabes, el peine se mantiene lleno Y caliente en el invierno, es más quemando en este infierno Me dicen culebra, solo escupo veneno No importa donde sueno, saben que soy bueno No trates de pasarme que lo paro como freno No trates de alabarte con aquello que es ajeno Te mando un par de tigres, no hace falta vernos Activo, lo falso lo equivo Págame en cheque, en ladrillo efectivo No te quedes pensativo, siempre me mantengo vivo Porque si yo le devuelvo, si algún día yo lo recibo Entonces cógelo, llévalo y pártelo Piegalo y muévelo, date quieto y déjalo Luego entonces cuéntalo, vuelve y repítelo Joden y acuétalo, no me dejes pedírtelo Dámelo Joden y acuétalo, no me dejes pedírtelo Joden y acuétalo, no me dejes pedírtelo